Porque hoy, amigos y amigas, hay que conseguirlo Estamos actualmente a dos partidas de Esmeralda 5 Dos partidas que si se ganan ya tendremos este rango con nosotros Esta serie, como bien sabéis, se trata de llegar a Esmeralda En el momento que yo toque Esmeralda, muy probablemente volvamos a jugar Ranked, sí Pero no con esta cuenta, ¿vale? Porque quiero llegar a Esmeralda en las dos cuentas que tengo Así que nos iremos luego a mi otra cuenta Pero lo importante es llegar a Esmeralda En el momento que lleguemos a Esmeralda, yo puedo desinstalar el juego y me voy a tomar por culo Pablo, ¿por qué? Bueno, pues porque a mí me hace ilusión conseguir un rango que ha llegado con esta temporada por primera vez Y como digo, estamos a dos partidas Aproximadamente nos dan 77 puntos Cuando perdemos nos quitan 10 Así que no hay más dilación Vamos a la regaña Ya que se piensa que nos vamos a cancelar o algo Sí Bueno, creo que le sale el mensaje, así que no Vale, y... Haz la play aquí, ¿vale? Vale ¿Puedo hacerlo en Perlo? Sí, 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 sí Vale, pues se abre ya Ah, o no De cojones Vale, vale Vale, está... No, 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 no ¡No! ¡Que me cago en Dios! ¡Esta tumbado! No me lo puedo creer, tío Arriba y baraja hay uno Sí Pobre otro administeredo bueno ¿Fue a periciar o no? Vale. Si, si. A mi no es a la serio pago tu muerto. Macho tío, de verdad, me cagón tío. Bueno, mejor no comento lo que acabo de ver, eh. Mejor no comento lo que acabo de ver, eh. Hay uno en bar, hay uno en bar, vale. Chavales, hay... Voy probablemente tres personas en punto. Uno a araje... Ahí uno va dentro del escudo. Vale, uno roja, uno a araje y otro detrás del escudo en A. Sí. Parece el de rojo máximo. Hay uno, hay uno en bar, bro. Llego cuida. Te traté de barlo, a lo mejor, o algo. Ah, uno en ping. ¿Tienes dos? No tengo drones ya. ¿Tienes dos? ¿Tienes dos? Sí, no hace ni putas. No. Joder, el escudo ese. ¡Activando Selma! Tienes dos. Increíble. Eh... Este es Jordan, tío. Uno a araje, uno a roja y el otro... Puta madre. Y el otro nada. No sé dónde. Me ha matado el de garaje, vale, bro. ¿Cuánto es el de garaje? ¿Matamos el de garaje? Ves tú por el bridge y yo por la puerta. Sí, a ver, yo tengo un fuser. Tampoco me ha dado. Bueno, pues yo, pues yo por el bridge. Vale, bro. Le tiro una flash y... Y te lo revientas, ¿o qué? Tu cabeza, si esta. Lleva dos flashes. Está en el primer aza mi, vale, bro. Vale. No vale, bro. Me estoy poniendo muy triste, tío. Estoy teniendo muy mala suerte, tío. 15 segundos. No, no, si no... Si no... Si no pienso eso. No pienso eso. Si no pasa nada, hay que decir. Quedan 10 segundos. No te rayes. Eh... Que está todo bien, vaya. Quedan 5 segundos. No te rayes, no te rayes. Si está todo bien. Si está todo bien. Se han quedado sin tiempo. Lo siento, pero... No sé, se me ha oído por la cara. Sí, sí, se me había olvidado. Eh... No se ha colado nadie, ¿no, Adri? Joder, yo creo que no. Si se ha colado, pues gg. Va, trampilla de azul sin abrir. Me cago en Dios. No se me ha reportado. No se me ha reportado. No tengo... ¿La has controlado ya? Sí, sí, sí. Hasta abajo está limpio. Ok, ok, ok. Adri, Adri. Te dejo de mirar el drone, eh. Escucha que hay en baños, ¿sí, Adri? Hay en baños, en... Va. Te dejo mirar el drone y te voy yo. Vale, ¿quién puede dronear para adelante o qué? Ahora trampilla. Segundo día, yo creo. Eh... Va, strip this, strip this, strip this. Tres strip this. Por favor. ¿Se va para atrás? No tengo ni puta idea donde yo no está. Ah, pero si estáis holdeando, o sea, yo ahí. Le están holdeando, o sea, de ahí no se va. Espera. Para el droneo. Ya sé la columna esta. Se mueve. Bueno. Y si pasamos de este, vamos rápido a... Recargando. Bien, ha localizado una bomba. Estaba activando el plantel de adrenalina. Voy a abrir. Vamos a dejar un regalito térmico. Estoy en sawed, ¿vale? Pues voy a ir al camo de helterra. De club. Voy a ir para atrás. Bueno, eh arriba, arriba, chavales. Arriba, arriba. No me lo puedo De verdad ¿Qué coño te pasa, tío? ¿Pero qué coño te pasa, tío? No quiero jugar más No quiero jugar más No quiero jugar más Como me mata ese pulche, chavales Pero es que estoy de coña, tío Estoy de coña, tío ¿O qué coño me pasa, tío? Estoy de coña o qué, tío No hay un enemigo No hay un top set No hay un top set En blue, en blue, en blue 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 En your stairs, en your left No time, you should go in Mátala Pusale Pero qué hace corriendo Si sabes que se ha metido Se nos ha pasado a romper la cámara No, no, escucha Me he metido al punto, bro Le he fallado una al pulse, tío Es que es de verdad Joder, tío Es que No sé qué pasa, tío Yo había un pavo en Striptease, tío O sea, estoy flipando Hubieron cagadas Que da igual Que no puedo Esta ronda no he cagado Madre mía, tío Es que aceptarlo y ya está Vamos ¿Dónde lo queréis hacer? Abrecheamos Por el bimbrich ¿Dónde van a ir? El gimnasio, ¿no? Gym, gym Vamos a abrir y Vamos tocando los cojones Por ahí Yo que sé Por Alemania Y todo eso Claro, tío Ahora si pusiamos por Alemania Construfían, yo que sé ¿Cómo está el plan? Es la abrir y te con los cojones Sí, no, no Abres Claro, abres Y se van a estar mirando Todo el puto rato el bridge ¿Sabes lo que te quiero decir? Y lo hay un tío tocando los cojones Por atrás Todo el rato A ver Nada, pero es lamentable, tío Eso es horrible Tu puta madre ¿Vale? Tu puta madre ¿Vale? Ay, Dios mío Qué madre Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¡Hostia! Hay uno en el striptease Me estoy dejando el ojo No puedo, tío Su puta madre ¡Sale bien en el striptease, tío! Inserción en cinco segundos Es que no, señor Hay que liar ahora mismo Hay que localizar y desactivar una bomba Ah, esto está electricidad Oh, Dios Nos llevamos por ahí, en serio, tío Yo voy por la ventana, si eso Si alguien me cura un poco Hay un agujerito aquí Eso no sé cómo te lo voy a cubrir, la verdad Si me gustó, prefiero que lo veáis para abajo, eh, bro Porque me voy a matar sin que tú lo veas Pero igualmente no... No creo que puedas romperlos Van detectado Hay un tío, hay un tío Buena, buena, buena Vale, llevo para abajo Vale, vale, pírate Me quedo yo aquí Vale ¿Y Germán y lo habéis droneado o no? El back, claro, mejor ¿Cómo está Alemania, bro? Han puesto una norma de proximidad, eh Hay uno en construcción No, no te lo puedo mirar Vamos a ver Caso en la inconstrucción A ver, si me dronean al gimnasio Sí, hay un botad ahí Esa es la botada Mira en cámara ¿Se la puede petar la cámara? Vale, uno detrás de la cama, ahí Hay que recuperar el FedEx Creo que te puedes tirar para adelante Vale, muerto a construcción Buen trabajo, man Buen trabajo, man Buen trabajo, man Buen trabajo Joder, he hecho un poco de ceboa Pero tuneo, Pablo En el pin Baño Baño está en mute Está turdío Muerto Info Germany, no? Supongo Alemania ¿Podemos plantar? Tengo destrucción Oye, hostia Está el Sedax arriba, tío Chavales, puedes recogerlo ¿Vas tú a arriba o vas yo? Voy yo Menester 1, roventado Sí, el Esters Otra Alemania Es que me cago en esto ¿Voy yo, mani? Mirad este drone El Sedax está en nuestras manos Pero estoy jodido, eh Joder, tenemos un drone en Alemania Hay un tío en Alemania Hay un tío en Alemania Entra Me lo he barcado, eh Alemania, Alemania 1 piqueando puerta, vale? Se abre Y la puerta Alemania 1 No, cubre pasillo Cubre pasillo Cubre pasillo Vale, cubre el gym Avanza Alemania, se mete a la de punto Puerta de punto Puerta de punto Puerta de punto Cubro Último miembro de los enemigos Pasillo Pasillo Aguantamos, aguantamos ¡Oh, Dios! Ve contigo ¿Sabes que conmigo es mamonazo? ¡Adrenalina! ¿Se lo ha comido? Fuerto Vale Buah Vale, bro Menos mal que le has hecho caso Menos mal que le has hecho caso Menos mal que le has hecho caso A tu colega, bro Si no te vas a pasillo La liabas, tío ¡Oh, buen Dios, tú! Joder, macho, tío Es que Es que Ya lo había dicho Cubre yo pasillo, ¿sabes? Bueno Yo tengo que cubre pasillo Tiene el design Tiene el design De puta madre, bro ¡Oh, buen Dios! Te ha faltado insultarlo Me lo he dicho Me lo he dicho Se lo ha dicho como 5 veces, eh Es que nada Me lo he dicho Me dice Vale, cubro pasillo No, bro, no Las vocales, las vocales Me voy a quedar haciendo anti-fix, tío A ver si hay suerte Oye ¿Qué te voy a decir? Ese drone que había en Alemania En mitad de Alemania Lo acababas de meter Tú, ¿verdad? Sí, sí, lo acababas de meter Lo acababas de meter Ah, porque iba a meter una rajada Iba a meter una rajada Iba a meter una rajada Ya no por vosotros Sino por lo que estaba muerto Oye, ¿qué coño hace esta gente, tío? Jajaja 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 Me la verdad es que hay que cuidado, eh Va a ser el último que había Venga el enemigo ha encontrado una bomba ya saben lo que hay que hacer vamos dispositivo no voy a mirar camsión más allá sí donde te hice en garaje donde es eso una alemania una alemania no está grabando escaleras va por allí me ahora a dronar Uno está droneando la de chaquetas Tengo uno en la ventana de cero Están droneando por abajo ¡Pueso juguete! Vale, han petado la cámara de Master y la de Bar, ¿eh? Han petado Alemania Por su opción, perdón Sí, la de Bar la han petado A tu dicho, es verdad Están volviendo por abajo los bandidos Han tirado una soquilla para quitar los bandidos Nada, es allá, ¿no? Llego ¡No! Me está abriendo otro lado Cago en Dios ¿Te quieres quedar escaleras, Pablo? Sí Vale, me voy yo, me voy yo Deutsch muerta Deutsch muerta Uno aquí ya en construcción, creo, ¿eh? El cero, el cero, está ahí A la izquierda ha pegado En bridge está el cermet ¿Por abajo te ves a alguien? Ni idea Vale, el cero Se lo toca en construcción Me dronean bridge, ¿eh? Me ha abierto aquí Uno en la bridge Sofía ¿Dónde es eso? ¡Pusha, pusha, pusha! ¡Pusha, pusha, pusha! ¡Pusha, pusha! ¡Pusha, pusha! ¡Pusha, pusha! Está adentro Joder, tiro para mí ¿No? ¡No! ¿No? ¿No? ¡Pusha! ¡Pusha! Tranqui, tranqui Última de construcción, creo Grande Qué buena, chavales Joder, esto es increíble ¿Cómo entrará al punto el tío? Se carga a dos tíos Es que, ¿os dais cuenta que perdemos la ronda Por, literalmente, estupideces, tío? Pero todas, ¿eh? Sí, esta ha sido culpa mía Pero si nos va de la olla, tío No sé por qué, pero a todos, ¿eh? A mí antes también, en la anterior partida Vale, que pille abajo Me voy a pillar No, yo os digo que la Twitch es muy mala El pavo ese llevará 1.5 Y se le habrá ido a un por culo el recoil Porque me ha dado una bala, tío Esta cara es así, mía Porque tenía pensado tirar un humo a la construcción Para que no puse ahora Pero me lo metía con los botones ¿Te has liado con los botones, tío? Sí, 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 sí Vale, yo voy a contar Blue O sea, Blue es mío Vale, perfecto No, 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 refaí del Storrock Va, pues... Vale, vale El problema es cuando te maten en Blue, bro Y eso no es ser la fuerza Mira, en Blue no creo que nos maten Bueno, bueno, bueno Literalmente veremos a ver dentro de un minuto Un pod, un pod, no, un pod Un pod, un pod Un pod, por experiencia Por fin Ah, mira, bueno Perdón, no se ha refrezao uno Vale, vale, vale Sigue por la costa Y vamos haciéndolo como... ¿Cuánto? Una semana, como mucho ¿Sabes? Y una semana No nos han matado aún, ¿sabes? Te veo que no va a Sunderville, Pablo Eh, dale Vas a jugar aquí todo el rato, ¿no? Ese es el pulche, bro Pero por mí, perfecto Ah, bueno Ventana de Blue, brother Pensá que no es el pulcheto Ah, bueno Están abriendo tierra, ¿vale? Ventana de... Tundo Eh, no se viene de rumiar, eh Yo... Hostia, chaval Lo tierra Campilla de... Tabetas Aquí un Blue parecerá para hacerse esto, Adri Prepárate Tengo peña por escaleras de Blue Vale, yo estoy holdeando escaleras de Blue Eh, túnel, ¿había alguien o no? Han abierto túnel No sé si habrá alguien Deberíamos haber puesto una barricada ahí Muy gran peña, Adri Vale Estoy recargando Dejo de mirar túnel ahora, ¿vale? Te lo mire a mí Sí, vale, bro Sensor activado Be careful también, guys Gente trampea con escena Mucha gente Estoy recargando Han abierto hojas de motos Cuidado, Pablo Tienes gente cerca Petajas de rocina Holding the hatch Tengo bastante peña, eh Por lo Batalla, tres drones Marta, tú Deme un buen Blue Urgente ¿Qué? ¿Qué? Vale, muerto Vale, muerto, muerto Que te ha matado Muerto Muerto, muerto túnel Maduropea, uno, uno en Blue Uno en Blue Uno está aquí Recargando Aguanta, bro, no pigues No, no pigues Minster, Juan Queda un enemigo Vale, muerto del Blue No me hagas mucho caso Me ha parecido escucharle bajar No, 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 no está en Minster Ojo, cocina, maestra ¿La trampilla de cocina o se va a ir para principal? ¿Vale? 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 Madre, ahí, tío Lo hubo en Blue, tío Te lo pedía porque está escuchando más a la peña Me han tirado ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que ya! ¡Ya lo huelo! ¡Ya vuelve el verdecito! ¡El verdecito! ¡Lo huelo ya, coño! ¡Dios! ¡Dios! Hostia puta, tío Quisiera que no me lo pide a agarrar en trotica, tío Ehhh Una mira aquí por los jajas O no ¿Cómo lo veis? Una mira muy flow 2000-2014 Bro, si te apetece ¡Para antes, tío! Es que a mí no me apetece mucho ¡Ahora mira un poco, eh! ¡Ahora mira, se la pide, se la pide! ¡Jajaja! ¡Es serio! ¡Yo lo digo para que se la pide a alguien! ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡Si este, tío! ¡Madre mía! ¡Tú! ¡Con solo ir con escopeta, bro! ¡Es que... ¡Qué bárbaro, tío! ¡Jajaja! ¡Cuánto flow yo me lleva! ¡Es que es increíble, tío! ¡Jajaja! ¡Sú dar toda la polla, tío! ¡Jajaja! está bien pero está mal pero la copita es adiós es que es como el hermano feo de la familia por aquí en pasillo lo habéis puesto ya no ponga aquí un escudo en pasillo yo no tengo dale nada déjalo así sí tío vamos a jugar chile ahora vale tío vamos a jugar sí y ganamos esto va me quedo jugando tu otra mira vale puerta de bar tenéis alguien por el bridge el bridge aquí no tengo gente cerca van a abrir ya me han visto con drone en bar no pueden abrir no pueden abrir dos creo que no abren no 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 puedo termita yo se ha reventado termita yo la vida muerto garaje aguantar chavales por favor 1 ventana en el gimnasio Me han roto el mute Ojo Cuidado que te pueden matar bro Chichil cálmate Voy a tomar un CTV ¿Tienes alguien por ventana? Abre el malo Por ventana si la ventana en el gimnasio Si te puedes dar la vuelta Ahí me tienen cazado Muerto el que rompió el castle ¿Dónde estoy? Si no es por ventana de garaje ¿Ventana de billar? Ventana de billar Chill 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 5 para 3 Quedan 40 segundos Tengo alt cervix conmigo Es que no puedo Creo que se va a ir para minstay Vale muerto en ventana ¿Tienes alguna de CTV? ¿Os han muerto? VAMOS VIMENOS AL DANINIO DE SOLO ANTONIO Qué buena Paul Verda Vamos que se hubo Dame el verde Dame el verde,Brro Dame la wolves Dame la socera Alpha Dios Debe que si Debe que si me la dan Pero han dado No se no se me tiene que dar Es que hemos perdido dos creo ¿no? Hostia se practica a lo mejor me cago encima Que los 14 puntos a lo mejor me han quitado Es que me han quitado, creo que son 20 puntos Tío, a lo mejor me quedo con un punto y me rayo, eh A ver, espérate Ojo, dime que sí ¿Vamos? ¿Sí? Joder, tardan mil años esta puta mierda ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡72 puntos! ¡A tomar por culo! ¡Ya loco más! ¡Qué bueno, tú!